Después de recorrer miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, la mariposa monarca por fin llegó a bosques mexiquenses. Es en la localidad náhuatl de San Mateo al Momoloa, en el paraje Piedra Herrada, municipio de Temazcal Tepec, donde se le dio la bienvenida. Con esta ceremonia de bienvenida a la mariposa monarca, les estamos diciendo también, no solamente a los turistas nacionales, sino internacionales, bienvenidos a este pueblo con encanto. Evento que estuvo engalanado por danzas, así como un amplio repertorio de bailes y mucho más. ¡Muchas sorpresas! ¡Para la cabeza! ¡Qué rico, mami! ¡Esta es una pieza! ¡Muchas sorpresas! Tuve una vez la ilusión de tener un amor y donde el alcalde Erick Ramirez. llamó a trabajar en unidad con los temazcal tepequenses para promover el turismo no solo a nivel estatal sino también en el extranjero estamos listos para trabajar y posicionar este atractivo natural en niveles internacionales para que puedan venir a disfrutar de la maravilla de estos insectos que viajan más de 4 mil kilómetros para que en esta temporada hasta el mes de marzo los podamos disfrutar en nuestros bosques temazcal tepequenses asimismo invitó a visitar este santuario el cual se encuentra en las faldas del nevado de toluca y donde las mariposas monarca permanecerán hospedadas hasta el próximo 20 de marzo de urbana noticias